Muy bien, colegas que siguen esta clase a través de YouTube o que están viéndola una vez más, a pesar de que estuvieron en la simultánea o que cualquier motivo los trae estos rincones del ciberespacio dominados por Google. Bienvenidas, bienvenidos a la clase de metafísica, segunda clase de este semestre 21.2, que estamos apenas empezando, tan accidentado como han sido ya en los últimos años, ya parece que el estado de excepción es la norma, como decía Benjamin. Y bueno, ¿no? Pero seguimos consolándonos en la filosofía en estos tiempos tan difíciles y dedicamos este curso al tema de la filosofía de la nada, ¿no? La filosofía de la nada como crítica y límite del horizonte de la metafísica, ¿no? O sea, el curso de la sesión pasada hablamos un poco de en dónde se inserta la filosofía de la nada, ¿no? Les compartí un poco una idea que yo tengo de que este itinerario filosófico que se articula con mucha fuerza, particularmente en el siglo XX y a la fecha de preguntar por la nada, no es un capricho, ¿no? Si no es un intento de girar los puestos en el escenario metafísico, ¿no? O sea, si desde el tiempo de Parménides la pregunta por la nada era una pregunta vetada y el mundo moderno es un mundo construido por esa metafísica que no quiso nunca saber nada de la nada, pues sin duda preguntar por la nada es un acto altamente subversivo, como decía un querido colega chileno, ¿no? Un acto altamente subversivo, ¿no? Él se refirió a orinar en la calle, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? El punto es ese, ¿no? Que es un acto subversivo, o sea, es un acto que cuestiona los límites de la metafísica, ¿no? Es el acto que comete el parricidio supremo, o sea, si el padre Parménides dijo que por aquí no, pues ahora por aquí, ¿no? Entonces, preguntar por la nada es inmediatamente posicionarse fuera en los márgenes o más allá de la metafísica, ¿no? Y esta pregunta, si la metafísica no quiso saber nada de la nada, la pregunta por la nada tiene que estar fuera o en los márgenes de la metafísica, ¿no? La encontraremos en autores como Margarit Porette y Eckart, de quien a Margarit Porette hablamos la semana pasada un poco, hoy empezamos con Eckart, que son pensadoras, pensadores místicos, que a pesar de estar de algún modo insertos en el flujo intelectual de Occidente y de la traición metafísica, piensan en sus márgenes, ¿no? O sea, fuera un poco de los límites canónicos del pensamiento griego y utilizando como herramienta la experiencia religiosa para pensar más allá de estos límites. Y, bueno, en esa experiencia religiosa, ambos se encuentran con la nada, ¿no? Vamos a hablar de pensadores completamente fuera del cauce del pensar metafísico occidental, como es el caso de Linchi, del Tao Te Ching, como es el caso de Dogen, de Nagarjuna, ¿no? Pensadores de la India, de China, de Japón, que pues nunca tuvieron noticias de Aristóteles, ni de Platón, ni de Parménides. Entonces, todas esas restricciones del padre Parménides, pues, bueno, ¿qué le duraban a Linchi? ¿Qué le duraban a Dogen? ¿Qué le duraban a Buda? Pues nada, ¿no? Entonces, ellos, en sus pensadores, vamos a encontrar una pregunta por la nada, ¿no? Pues que no está restringida por los límites de la metafísica, y luego veremos también una serie de autores que van a preguntar por la nada desde el acabamiento de la metafísica. O sea, pensadores que reconocen que la metafísica occidental ha llegado hasta el límite de sus posibilidades y se plantean una pregunta ahora por lo no pensado en la metafísica, que es la nada, y entonces se proyectan con esa pregunta hacia otro pensar, hacia otro comienzo, como diría Heidegger, ¿no? Hacia otra forma de plantear la pregunta por lo que es, y con ello nuestra forma de habitar el mundo, ¿no? Estos itinerarios los veremos en pensadores como Sartre, como Heidegger, en cierta medida ya los vimos con Schopenhauer, con Nietzsche, ¿no? Y con los filósofos de la escuela de Kioto, ¿no? Nishida, Nishitani, Tanabe, etc., etc., ¿no? Pero bueno, dado ese contexto, ¿no? En general de qué hablamos la sesión pasada, en que hablamos de este horizonte de la filosofía de la nada, por qué hacer filosofía de la nada, o qué lugar tiene la filosofía de la nada frente a la metafísica, y hablar un poco también de una pensadora que puso el dedo en la llaga en el siglo XIII, en el siglo de la mística, Margarit Porette, y que desde su experiencia como Beguina independiente, articuló una experiencia del anonadamiento, ¿no? Del alma que se desprende todas las formas, todas las virtudes, y desnuda encuentra que su fondo es el fondo mismo de Dios, ¿no? Vimos que Margarit Porette fue condenada por herejía, y que irónicamente esta condena que intentaba borrar esta experiencia religiosa de esta Beguina, ¿no? Fue también irónicamente lo que la inmortalizó, ¿no? Y volvió su libro uno de los más populares en el medievo, ¿no? El día de hoy vamos a ver a otro pensador que va a articular una experiencia de la nada, desde un pensar de la nada, desde una experiencia religiosa, dentro de los márgenes cristianos, ¿no? Y es el caso de Maestro Eckart, de Maestro Eckart, ¿no? Entonces, entremos un poco con la biografía de Eckart, ¿no? Recordemos, seguimos paradas, parados en el siglo de la mística, en el siglo XIII, en que está el canon estableciéndose, acaba de fallecer, o está fresca todavía la obra de Tomás de Aquino, ¿no? Más propiamente, ¿no? Y está, digamos, creándose la línea entre lo que es catolicismo y lo que no es, ¿no? Pero evidentemente, pues, en estos orígenes quedan muchas vías a las que se les cierra el paso, ¿no? Y entre ellas, pues, la vía mística, ¿no? Con un montón de pensadoras y pensadores, entre ellas, sin duda, tal vez al más interesante en la opinión de un servidor, es aquí al Maestro Eckart, ¿no? Eckart nace en la región de Gotha, en las regiones germanas de Europa, en algún momento del 1250 o 1260, ¿no? No sabemos bien, pero más o menos a mediados del siglo XIII, vamos a localizar a Eckart, ¿no? Muy pronto se ordena como dominico, en Erfurt en 1280, ¿no? Esto lo pondría más o menos con unos 20 o 30 años como ordenado, ¿no? Bueno, ya no entró de niño, digamos, pero después de eso va a ir a Colonia a estudiar teología, va a llegar justamente el año o un año después de la muerte de uno de los personajes más importantes de la intelectualidad católica, sin duda cristiana, tal vez en general, y sin duda unos personajes más importantes de la orden de los dominicos, que es Alberto Magno, ¿no? Alberto Magno, que es el patriarca, el santo patrono, creo que se dice el término, disculpen, mi torancia de la traición católica, ¿no? De las ciencias, ¿no? Y también era uno de los mayores entusiastas de Tomás de Aquino, ¿no? Quien más lo acompañó, lo defendió en su proceso como pensador, pues acaba de fallecer Alberto Magno, el polo intelectual más importante de los dominicos y tal vez de los católicos en general en el momento, ¿no? Y llega en este contexto, obviamente marcado por Alberto, el joven Eckhart, de estudiar teología, ¿no? En 93, ¿no? Se vuelve bachiller en teología en París, vemos ya que abandona las regiones germanas para partir hacia los territorios franceses, ¿no? Y en 94 entra la Sorbona, ¿no? Entra la Sorbona y sigue su formación como teólogo a la vez que empieza su práctica religiosa de prédica, ¿no? Empieza a predicar mientras sigue su formación en teología, ¿no? Hay algo importante a llamar la atención sobre Eckhart y que es una típica característica del siglo de la mística, es que en este tiempo todavía desde las misas hasta las instituciones, toda institución intelectual, religiosa, bueno, conectada con el cristianismo, se movía en latín, ¿no? Esto es, la Sorbona todo era en latín, ¿no? Entonces, un pro, entre comillas, era que todo mundo se entendía, digamos, todos los que sabían latín se entendían sin importar su origen, pero el uso del latín cerraba o ponía una clara frontera entre los ilustrados, ¿no? La gente que conocía el latín, que podía leer los textos, que entendía las discusiones, que participaba de los debates y el pueblo, ¿no? Que hablaba, pues, las lenguas francas y que entonces de sus regiones y pues que no tenía idea de qué hablaban, este, ni los teólogos, ni los sacerdotes, ni nadie, ¿no? Imagínense esta, si las misas son aburridas, imagínense ir a una misa y que apartes en latín, ¿no? Y que tú no sepas latín. Entonces, pues, no tenía mucho sentido, ¿no? Pero una de las cosas que los pensadores y pensadoras del siglo de la mística van a cuestionar va a ser esta centralidad y elitismo del latín, ¿no? Y van a empezar a aparecer sus escritos en lenguas francas, ¿no? Según la región de nuestros pensadoras y pensadores. Pero, bueno, Eckhart está ahorita en 1294, en la Sorbona todavía, ¿no? Este... Siguiendo formación como teólogo y empieza la prédica, ¿no? Tiene sus primeras posiciones en... Entre 94 y 98 empieza a recibir posiciones en la iglesia, ¿no? Prior de Erfurt, vicario en Turingia, en Tübinga, ¿no? Creo que ahora se le llama, ¿no? Y empieza sus primeras obras, ¿no? Que son las llamadas pláticas formativas, ¿no? En que empieza Eckhart esta obra de... Interpretación de la enseñanza cristiana, ¿no? Interpretaciones muy peculiares que van a ir siendo cada vez más peculiares. Como ya pudieron dar testimonio con la lectura que hicieron, ¿no? Entonces, en 1302 empieza su cátedra de teología en la Universidad de París. Entonces, al año siguiente, se denombra el provincial de la región desde Erfurt, de Sajonia, ¿no? En los territorios germanos, ¿no? Y en este tiempo él va a quedar encargado de más o menos 50 conventos, ¿no? Va a ser el responsable guía espiritual de unos 50 conventos, ¿no? Y es muy importante esto porque eran conventos básicamente de monjas. Es probable, no están cada uno de los sermones fechados exactamente donde se dieron, pero es muy probable que mucho de lo que leamos de Eckhart sea de esta época, ¿no? De esta época. Y será importantísimo que tengan presente que el interlocutor o las interlocutoras de Eckhart eran monjas, ¿no? O sea, Eckhart predicaba a monjas, ¿no? A monjas en sus conventos, ¿no? Entonces eso cambia el contexto, ¿no? Pensemos ahora que los sermones no están siendo ni dictados en la Sorbona, en latín, ni predicados, digamos, al pueblo, ¿no? O sea, en la misa, si no son sermones dados a monjas, ¿no? Y a monjas, insisto, una vez más, mujeres, ¿no? Porque veremos que una de las cosas que atravesará los sermones será el tema de lo femenino, ¿no? Y vamos a discutir mucho el tema de lo femenino y de lo que ya hablamos antes, el proceso de feminización del alma en la mística de esta época. Bueno, en la mística en general, ¿no? Y que en esta época da muchos ejemplos, ¿no? Pero bueno, ¿no? Entonces, en 1311, en una reunión de la Orden de los Dominicos, ¿no? Se le da a Eckhart uno de los mayores honores que se puede dar a un intelectual de este momento y es que se le dispensa, ¿no? Que te dispense quiere decir básicamente que no tenías que trabajar ya, ¿no? O sea, que podías dedicarte a pensar nada más. Y ya, ¿no? Dice Amador en su introducción al texto, ¿no? Sobre el tema, que es un honor que solo es equiparable a los honores que se le hicieron a Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, pareciera que si estuviéramos parados en este momento en la Orden de los Dominicos, verían a Eckhart como una especie de sucesor de Tomás de Aquino, ¿no? O sea, de sucesor de Alberto Magno, ¿no? O sea, el gran intelectual dominico ahora, ¿no? Ya que no está Tomás, ya que no está Alberto Magno, ahora Eckhart va a tomar la batuta y va a ser muy sugerente, ¿no? Que su gallo, digamos, termino coloquial mexicano, termine siendo condenado por herejía, ¿no? Entonces, pues bueno, su gallo se le dispensa en 1311 del trabajo, da clases dos años en la Sorbona, y después de ese periodo... Ah, una cosa importante, ¿no? Si él se le dispensa en 1311 y empieza a dar clases en la Sorbona, Eso quiere decir, si recuerdan a la clase de ayer, que Eckhart llega a la Sorbona un año después de que se ejecuta en la hoguera Margarit Poretz. Es muy probable, casi seguro, no hay noticias exactas, ¿no? Porque sobre sobre decir que no hay muchas fuentes de chismes de esta época, tantas como quisiéramos, ¿no? Que Eckhart tiene noticias del espejo de las almas simples a través del juicio. O sea, que gente que participó del juicio le comparte a Eckhart las ideas de Margarit Poretz, ¿no? Y entonces no es de sorprendernos que las ideas de Margarit Poretz van a influir a Eckhart, ¿no? Que algunas de esas ideas vamos a verlas reaparecer en los textos de Eckhart, ¿no? Y que Eckhart también, pues seguramente encontró una cierta afinidad espiritual con esta veguina sentenciada a la hoguera, ¿no? Y bueno, ¿no? También pensar que tenían sin duda un acceso privilegiado a estos documentos por ser uno de los personajes intelectuales más importantes del orden de los dominicos del tiempo, ¿no? No hay forma de saber si la influencia de Margarit Poretz es responsable de esta cuestión, pero después de dos años de editar su cátedra en la Sorbona, vuelve a la prédica, vuelve a ser maestro, lo que se llama maestro de vida, ¿no? Una especie de guía espiritual de monjas, ¿no? Particularmente de los conventos, ¿no? Esto es, de algún modo, sutilmente o no, renuncia a ser dispensado, ¿no? Y vuelve a la vida activa, la vida del trabajo, contra la vida contemplativa, digamos, ¿no? Que se le había propuesto por la orden de los dominicos, ¿no? Una forma mucho más sutil, ¿no? Pero recuerda esto un poco a cuando Sartre se niega a recibir el Nobel, ¿no? O sea, sin duda un acto subversivo frente a la institución, ¿no? Sí, mantiene este proceso y en 1325 su bocota le va a costar caro porque varias hermanas de los conventos de los que es maestro de vida, ¿no? Lo denuncian, ¿no? Denuncian que Kekar está diciendo cosas muy raras, ¿no? Es probable también que algunos sermones que veamos puedan ser de esta época, ¿no? De alguna de las dos épocas de prédica, ¿no? Frente a las monjas, ¿no? Entonces, hay varias acusaciones. Finalmente, el visitador de Otonia, que es Nicolaus von Strasburg, tiene que ir a investigar la situación, ¿no? Investigar los sermones, juntar testimonios y demás, ¿no? Y se encuentra irregularidades y se abre el proceso contra el maestro Eckhart, ¿no? En 1327, Eckhart presenta su defensa en Colonia, ¿no? Frente al tribunal. Y el año siguiente, en 1328, lo alcanza la muerte, ¿no? Como antes de que llegue la sentencia final, ¿no? De la Inquisición sobre las actuaciones de herejía contra Eckhart, ¿no? Entonces, Eckhart no alcanza a ver el desenlace de su juicio. No es difícil imaginar que el estrés del juicio afectó su salud. Nunca sabremos cuál habría sido... Bueno, más bien sí sabemos, ¿no? Al año siguiente, en 1329, el Papa sentencia el caso y sentencia en contra de Eckhart, ¿no? O sea, se le sentencia sus obras de ser heréticas, ¿no? Se sentencia por herejía. Lo que no sabemos es que hubiera pasado, ¿no? O sea, si Eckhart hubiera sobrevivido un año más, se le hubiera condenado a la hoguera también. O qué hubiera pasado, ¿no? O sea, ¿cuál hubiera sido el procedimiento, no? La sentencia más... La sentencia es clara, más bien la pena, ¿no? ¿Qué pena se le hubiera impuesto a Eckhart? No lo sabemos, ¿no? No llegó la vida, le cobró la sentencia de muerte antes de que pudiera hacerlo la iglesia. Pero, bueno, no es difícil imaginar que... Bueno, Eckhart tenía varias ventajas sobre Margarit Poretz. Número uno, era hombre, ¿no? Número dos, era uno de los intelectuales más importantes, y no el más importante en su momento, de la Orden de los Dominicos, que era la más poderosa en el momento, ¿no? Era profe catedrático de la Sorbona, había tenido posiciones muy importantes, ¿no? Entonces, tal vez habría sido más complicado para la iglesia, la institución eclesial, disponer de la vida de Eckhart, ¿no? Es probable que, bueno, incluso podría conspirarse que la idea fue justo dejar que el juicio hiciera largo y que Eckhart se muriera antes de que se desahogara el caso, ¿no? Mientras que Margarit Poretz era una veguina independiente. Esto es, pues, una institución que ella misma incomodaba a la iglesia, ¿no? Una organización independiente que no entraba en las órdenes monásticas. Y Margarit Poretz, peor, ¿no? Ni siquiera estaba ordenada en las organizaciones de veguinas más controladas por la iglesia, sino que era independiente, ¿no? Operaba con células pequeñas de mujeres y, pues, seguramente fue mucho más sencillo para la iglesia pagar el precio de cargarse a una veguina que llevarse a este teólogo, ¿no? No sabemos, ¿no? A lo mejor sí eran más estrictos y fuera quien fuera lo hubieran sentenciado, ¿no? Pero, bueno, esa es la realidad, ¿no? Digo, el hecho es que la sentencia papal es en contra de él pero que llega después de su muerte y para acabar con el tema de la biografía de Eckhart, ¿no? Decir que esta sentencia se mantuvo en vigor hasta que el papa Juan Pablo II manda a revisar una vez más el juicio y analizar la obra de Eckhart y Benedicto, ¿no? Se ve forzado a reconocer o, bueno, no sé si se ve forzado o lo reconoce que era una instrucción equivocada, ¿no? Entonces se da el perdón de Eckhart y no solo se da el perdón sino que se recomienda su obra como una expresión adecuada del credo católico, ¿no? Imagínense, según Benedicto esto es lo que uno debe de creer, ¿no? Imagínense ustedes de por sí las misas acá son bastante en América Latina son bastante sincréticas afortunadamente están menos controladas por el poder del Vaticano imagínense si no fuera una misa y así fuera el cura echar al rollo de estilo Eckhart, ¿no? Sería muy interesante, ¿no? Y una vez tú él nací pero bueno antes de divagar para variar que hay algo aquí de preguntas ¿prohibieron su obra? Sí Sí, sí, estuvo prohibida Como todas las obras prohibidas o muchas de las obras prohibidas de esta época prohibirlas fue lo que las conservó, ¿no? Es como digo, el ejemplo paradigmático es la obra de los primeros de las obras de la patrística, ¿no? Muchos pensadores cristianos y anticristianos de los primeros años del encuentro de la filosofía griega, romana y el cristianismo su obra se conserva porque está en las actas de sus juicios, ¿no? O sea, si no se hubieran enjuiciado se habría olvidado su obra, ¿no? Entonces su juicio de algún modo la conserva, ¿no? Pero sí, la obra de Eckhart estuvo petada, digamos, ¿no? Aunque algo que hay que mencionar, ¿no? Es que no por eso desconocida, ¿no? O sea, la obra de Eckhart olvidé mencionar algo importantísimo Eckhart en el tono del siglo de la mística va a producir buena parte de su obra o al menos una parte una parte importante no toda en alemán, ¿no? Es considerado por algunos especialistas el abuelo de la filosofía germana, ¿no? Uno de los primeros pensadores que va a articular su reflexión teológica mística en alemán, ¿no? Y dicen algunos radicales que si Neckart no habría Hegel sin Neckart no habría Kant sin Neckart no habría Heidegger porque el primero que pensó en alemán fue Eckhart quien 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 sentó las bases de de la reflexión filosófica en la lengua germana habría sido Eckhart ¿no? Supuestamente según esta idea algo de razón tiene, ¿no? Entonces Eckhart sería el abuelo de la filosofía alemana, ¿no? Digamos el propio Heidegger en los en su comentario al himno de Helderin Germania sostiene, ¿no? Que el corazón del poder filosófico de la lengua germana la 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 fuerza oculta del pensar germano porque volver a la poesía germana para pensar el acontecimiento es que en esa lengua está resguardada la fuerza del pensar de Hegel la fuerza del pensar de Kant y en última instancia el núcleo de esa fuerza del pensar de esa experiencia originaria de decir el ser es Eckhart es Eckhart el pensar alemán al final es poderoso porque tiene resguardado en sí la fuerza del pensar de Eckhart tómenlo como ustedes quieran ¿no? esta idea de que Eckhart sería el el abuelo de la filosofía alemana ¿no? o a qué nivel ¿no? tomar esta idea ¿no? sin duda sí fue los primeros en reflexionar en alemán se han hecho estudios de términos de Eckhart que luego reaparecen en Hegel reaparecen en Fichte Schelling y en Heidegger ¿no? pero bueno otra cosa importante en el tono de lo que se preguntaba es que por más su obra estuvo prohibida sí fue conocida pero sobre todo tal vez la popularidad de Eckhart se disparó en el siglo XX ¿no? Eckhart era un místico importante del cristianismo que va a llamar la atención de los estudiosos del tema pero es probable yo diría que fue el siglo XX el boom de Eckhart ¿por qué? porque va a llamar la atención de varios personajes intelectuales que lo sacarán digamos de los círculos teológicos cristianos más cerrados ¿no? que están en su rollo y lo llevarán a una discusión más amplia en la filosofía y hasta en la cultura en general mencionaré a dos ¿no? porque uno ya lo dijimos Heidegger ¿no? Heidegger va a sentir interés por Eckhart va a mencionar a Eckhart en el Germania va a mencionar a Eckhart en la famosísima conferencia de The Thing de la cosa de conferencias y artículos de los años 50 va a estar Eckhart ahí haciéndole eco ¿no? o sea de algún modo da la impresión de que en algún momento de los años 30 probablemente del contexto de la salida del rectorado y de la ruptura con los nazis Heidegger se acerca a la obra de maestro Eckhart ¿no? y entonces empieza a leerla y no es el único intelectual ¿no? es que Lowi también tiene trabajo sobre Eckhart ¿no? entonces parece que en los círculos intelectuales germanos se estaba leyendo a Eckhart ¿no? y luego en el remate otros personajes que van a darle mucha importancia a Eckhart van a ser los pensadores de la escuela de Kioto ¿no? o sea no recuerdo no hay referencias en indagación del bien de Ishida que yo recuerdo ahorita claro así de memoria ¿no? a lo mejor si lo menciona o en o en o en de la acción a la intuición no sé si en algún texto hay una referencia a Eckhart previa pero es probable que de este fermento de los años 20 en que se empezó a discutir a Eckhart en los círculos filosóficos germanos pues coincidió con que Tanabe y después Watsugi viajaron ¿no? a Alemania y finalmente Nishitani ¿no? y tomaron clases y establecieron relaciones con con Heidegger con este con todos estos personajes ¿no? y entonces pues de ahí hayan ganado interés en Eckhart pero a ellos les interesa a Eckhart porque encuentran en él como veremos en la clase que viene un el símil más claro entre la experiencia religiosa de occidente del cristianismo occidental y la del budismo cel o sea Eckhart para ellos es una especie de piedra roseta de la experiencia religiosa ¿no? o sea Eckhart describe una experiencia religiosa que es análoga a la que describe Buda a la que describe Nagarjuna a la que describe Linchi a la que describe Dogen a la que describen todos estos maestros de la atención budista y en un sentido a la que describe este la traición taoísta también ¿no? entonces a partir de esto piensan ellos que si hay una similitud a pesar de que no se conocieron a pesar de que Eckhart nunca supo de Buda o de la obra de Buda y tampoco los grandes patriarcas de la religión budista leyeron a Eckhart quiere decir que están escribiendo lo mismo ¿no? o sea si los ¿no? o sea si todos pueden pintar un bisonte es porque seguro hay bisontes por ahí aunque no se conocieran pintaron cosas muy parecidas porque había un referente común digamos muy 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 grosso modo dicha la cuestión ¿no? entonces si la experiencia religiosa de Eckhart se parece a la que refleja la tradición del budismo y particularmente la tradición del zen en algo si aparece en algo quiere decir que está escribiendo una experiencia religiosa inherente al ser humano o sea que el ser humano puede acceder a este tipo de experiencia religiosa independientemente de su cultura sea que le interprete en términos de la biblia sea que le interprete en términos de los sutras o de los diálogos de buda es la misma experiencia religiosa la experiencia de mi fondo que es el fondo de dios ¿no? dirá Eckhart ¿no? la experiencia de que el sí mismo es inatrapable y eso quiere decir que el inatrapable el fondo inatrapable es el sí mismo o sea algo así ¿no? grandes rasgos ¿no? entonces ahí la importancia de Eckhart y por qué Eckhart va a tener este va a llamar la atención en los últimos años en los últimos 100 años sobre todo y claro si estuvo prohibida su obra pero eso no quiere decir que fuera desconocida ¿no? todo lo contrario andaba ahí circulando igual que el espejo de las almas simples de Marcari Poretz que también estuvo prohibido hasta el cansancio y aún así fue el libro más popular de la edad media después de la biblia ¿no? el fruto de la nada es uno de los motivos de su sentencia no he leído la sentencia exactamente y de algún modo si lo leen con cuidado pues un poco los títulos más bien rescatan temas de los sermones pero en general ven los sermones y se hacen una idea de por qué los sentenciaron ¿no? o sea una de las famosas sentencias de Eckhart que no veremos esta ocasión aunque van a entender a qué se refiere es la famosa pidamosle a Dios que nos libre de Dios ¿no? ¿quién sería el padre? bueno es un decir ¿no? o sea este padre de la filosofía alemana pues o sea da igual ¿no? es una 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 metáfora ¿no? podríamos decir que es Eckhart ¿no? el que da inicio ¿no? yo pensé en decir abuelo ¿no? porque es o sea es filosofía lo que hace Eckhart tal vez en un sentido muy amplio de filosofía sí ¿no? pero en ese sentido puedes entender más en la tradición de la de la mística ¿no? claro cualquier suspicaz puede cuestionar estas frontezas divisiones y más en el tema del curso ¿no? voy a prender la luz porque ya casi no me veo pero antes leo este comentario no o sea bueno ¿no? este voy a prender la luz voy a prender la luz y se hizo la luz este perfecto este alguien pidió hablar si quiere hablar le recuerdo nada más que está grabando la sesión no hay problema pero considérelo por su privacidad si no le importa a la persona adelante escucho ¿no? o si no póngalo por texto o al final ¿no? como quieran mientras voy acomodando mis notas ya entramos al texto ahí está a ver este ok al final lo comentamos perfecto entramos ¿no? entonces voy a ir leyendo algunos pasajes de los sermones y un poco intentando glosarlos ¿no? eso ¿no? empezando por el sermón que abre esta compilación de Amador ¿no? que es el templo vacío ¿no? de inmediato apreciamos la estrategia típica de Eckhart que es empezar con un episodio de la Biblia de la Biblia y luego glosarlo como o sea digamos intentar escarbar los sentidos profundos de este pasaje ¿no? esta es una estrategia también típica y todo el tiempo será el tema de la clase de ahora en adelante esta analogía de la que hablé entre las tradiciones religiosas de Oriente y Occidente es una estrategia típica de la literatura religiosa heredera de la India ¿no? o sea de la India de China de Japón ¿no? que es glosar los sutras o los textos sagrados ¿no? entonces se toma un texto sagrado y se van seleccionando las frases y luego esas frases son analizadas al detalle y se intenta indagar un sentido oculto en ellas ¿no? o sea como y entonces levantó la mano ah es que levantar la mano simboliza la conexión con la tierra y entonces ¿no? o sea ese estilo de argumentación disculpen los elementos reclaman su voz en esta clase pero espérense a que acabe la exposición y ya se les escucha elementos ¿no? en fin ¿no? esa estrategia que suelen usar los intelectuales o típica de la intelectualidad sánscrita o de la herencia sánscrita o sea de la india de china de japón de corea ¿no? etcétera de glosar los sutras aquí Eckhart hace algo muy parecido ¿no? toma un pasaje de la biblia y entonces lo glosa ¿no? o un episodio de la vida de jesús en particular y lo glosa ¿no? es curioso que siempre se enfoca en episodios o suelen enfocarse en episodios de la vida de jesús ¿no? es el momento parece que que llama más su atención y bueno en el templo vacío se imaginan está glosando el famoso pasaje en que llega jesús al templo y hay mercaderes vendiendo cosas en el templo y entonces los corre ¿no? y y quitad esto de ahí les dice ¿no? en juan 2.16 al parecer y en mateo 21.12 ¿no? se 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 refleja en este este episodio ¿no? y él dice bueno ¿pero qué significa este episodio de la vida de jesús ¿no? o sea es interesante notar que entrada eckard niega sentido literal a cualquier pasaje de la biblia ¿no? o sea no hay que entender que estén contando la historia de algo que pasó ¿no? sino más bien que son imágenes que reflejan un tipo de experiencia religiosa ¿no? o sea no es que literalmente jesús haya hecho eso ¿no? eso no importa lo que importa es que esa historia refleja un momento o una forma de entender la experiencia de lo religioso ¿no? ¿qué momento? ahí va ¿no? entonces vamos a interpretar este pasaje ¿no? este eh 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 Dios quiere echar todo el templo Jesús quiere echar todo el templo para ser él quien esté en el templo ¿no? y dice bueno el templo en el que Dios quiere dominar según su voluntad es el alma del hombre que ha formado y ha creado exactamente a su semejanza ¿no? o sea entrada empieza aquí esta labor interpretativa aclarando el templo es el alma ¿no? o sea de donde de donde Jesús quiere expulsar a los mercaderes es del alma el alma es su templo que es una idea que es una idea de Margarita si recuerdan también ¿no? y es ahí donde Jesús quiere dominar quiere habitar y algo que va a ser importante después es decir y ese templo es como él mismo está su imagen y semejanza o sea toma esta idea de hacer a su imagen y semejanza al extremo para llegar al punto de decir el alma misma es Dios Dios es el alma misma son lo mismo no hay diferencia de ahí la idea de que el fondo de Dios es mi propio fondo y Dios quiere liberar ese espacio ese templo que es el alma para habitar ¿no? tenemos esa idea presente ¿no? luego bueno ¿quiénes son los mercaderes? ¿no? dice Eckhart son los que hacen buenas obras para agradar a Dios como ayunar velar rezar y cosas por el estilo todo tipo de obras buenas y las cumplen con el fin de que nuestro Señor les dé algo a cambio o que Dios haga algo por ellos que sea de su agrado todos ellos son mercaderes el mercader dicho en términos un poco más abstractos es quien quiere ostentar una relación personal con Dios ¿no? o sea como tú me das yo te doy una relación de intercambio comercial ¿no? pero que lo ve como una persona en el sentido más burdo del término persona ¿no? como alguien a quien le dices a ver Dios yo ya hice todo esto tú dame algo a cambio ¿no? decía citando al al padrino Barney ¿no? este decía el padrino Barney ¿no? este decía ahí está la gente ¿no? dice le pide a Dios como le pide a Dios ay Dios es que dame una casa ¿no? dice güey Dios no es el del infonavit ¿no? ay Dios dame un coche Dios no es el del lote de coches ¿no? o sea ¿cómo te va a dar una casa si no es el del infonavit ¿no? o sea este recuerda este de intercambio con Dios ¿no? o sea yo te doy y tú me das ¿no? ese es el mercader el mercader es quien quiere poner a Dios como un otro con el que se negocia y yo le doy y él me da ¿no? ¿y qué le doy yo? le doy buenas acciones le doy ayunos le doy velas rezos ¿no? a cambio de pues que me vaya bien de irme al cielo no sé ¿no? algo me va a dar a cambio Dios de que me porte muy bien ¿no? aquí encontramos una similitud común tema típico de las tradiciones sánscritas desde Patanjali ¿no? desde el yoga de Patanjali ¿no? en su obra sobre yoga ¿no? Patanjali compila un montón de yogas o sea de prácticas religiosas que existían en la India en aquel momento ¿no? o sea prácticas que llevaba la gente para obtener algún fin ¿no? y en su obra compila obras espectaculares ¿no? o sea según él hay gente que puede hacer viajes astrales que puede cambiar de cuerpo que puede levitar que puede prender fuego que puede hacer que leviten cosas que puede controlar tu mente ¿no? un montón de cosas ¿no? pero Patanjali les cuestiona ¿no? ¿cuál es el fin de levitar de practicar mucho de llevar algún tipo de práctica por ejemplo hay una idea como muy burda dentro de estas prácticas que era algo así como si tú practicas sobre ti un cierto grado de penitencia esa penitencia te regresa como poder ¿no? y ese poder lo puedes tú utilizar para cualquier fin o sea para levitar para lo que sea ¿no? a cambio de penitencia ¿no? algo así se entendía y Patanjali cuestiona esta interpretación y dice no si el chiste del yoga el chiste de las prácticas religiosas no es tener superpoderes sino liberarse del sufrimiento liberarse conectarse con lo absoluto digamos en un sentido purificar nuestro yo nuestro Atman nuestro yo absoluto y conectarlo con el Brahman con el yo con el absoluto universal digamos ¿no? entonces ahí vemos una crítica en Patanjali ¿no? a esta idea del mercader ¿no? del que da penitencia a cambio de poderes ¿no? igual que Neckar del que da penitencia a cambio de que Dios lo bendiga ¿no? luego está veremos más adelante lo mencionamos ahora de pasada al menos la crítica de Linchi ¿no? Linchi monje Chan en japonés Zen de este chino ¿no? dice Linchi en uno de sus sermones ¿no? algo así como hay que patético se ven los monjes que se sientan junto a la pared y repiten el nombre de Buda y entonces este namaste hermano y recitan y cuentan los 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 rosarios ¿no? que hacen un montón de cosas ¿no? dice y se rapan la cabeza y andan vestidos anaranjados dice qué ridículos ¿no? dice ¿qué quieren obtener? dice es como si piensan que se van a liberar y se van a ir a otro lado ¿no? así como te echas muchas ganas muchas ganas muchas ganas muchas ganas y entonces un día pum ¿no? o sea vas a estar en la sala de meditación y vas de pronto a desaparecer y a reaparecer en la tierra de Buda donde todo es placer y pasteles y abrazos ¿no? dice qué ridículos ¿no? dice no saben que no hay otro mundo más que este mundo ¿no? ellos creen que se van a ir a otro mundo por sus prácticas pero no hay más mundo que este ¿no? sería mejor no hacer nada ¿no? y de ahí que un poco la idea del Zen sea no hacer nada bueno verás más detalle cuando hablemos de Zen ¿no? pero está otro símil uno más ¿no? para dejar la cuestión en paz ¿no? este el primer diálogo si no me equivoco que abre las famosas crónicas del acantilado azul que es una compilación de historias de la tradición budista Zen ¿no? en particular ¿no? o usadas mucho dentro de la tradición Zen ¿no? un montón de historias ¿no? recuerda este episodio ¿no? en que el último patriarca de la India el primer patriarca de China Bodhidharma ¿no? un viejo monje de la India que viaja a China a pie para llevar la palabra de Buda ¿no? andaba caminando ¿no? y en el camino se encuentra el emperador ¿no? el emperador de China en aquel momento era budista y había pues impulsado el budismo en China muchísimo ¿no? y entonces el emperador enfrenta a Bodhidharma ¿no? y le dice a ver Bodhidharma yo he hecho mucho por el budismo ¿no? yo construí tantos templos y traduje tantos sutras y financio tantos monjes y hice que tantos reinos se convirtieran al budismo y le pregunta entonces ¿qué mérito he obtenido por estas acciones? o sea todo esto que yo he hecho por el budismo ¿qué he ganado a cambio? ¿qué mérito tengo yo? ¿no? y entonces le contesta Bodhidharma ninguno ningún mérito y eso indigna al 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 este al emperador quien le dice ¿quién eres tú para decirme que no me ha dado ningún mérito todo esto que he hecho por el budismo? y Bodhidharma le contesta no sé ¿tú quién eres? y Bodhidharma dice no sé y entonces creo que no recuerdo exacto cómo va la historia ¿no? también hay muchas versiones de la historia creo que el emperador lo ataca o algo así pasa y entonces antes de que algo pueda hacer Bodhidharma le dice vacío no santidad ¿no? y vemos otro episodio en que se cuestiona en otra tradición religiosa muy diferente al mercader ¿no? entonces ya empezamos a ver desde estas primeras páginas las conexiones ¿no? seguimos volvemos al siglo XIII Alemania Eckhart etcétera ¿no? entonces dice ¿pero qué significa estar vacío? ¿no? o sea ¿cómo se vacía el templo? ¿cómo no ser un mercader? ¿cómo entrar en una relación con Dios que no se hará del mercader? y dice dice Eckhart ¿no? Dios es la verdad y una luz en sí misma si por tanto Dios entra en ese templo expulsa la ignorancia que son las tinieblas y se revela a sí mismo en luz y verdad ¿no? una vez reconocida la verdad no hay lugar para los mercaderes pues la verdad no necesita ninguna ninguna mercancía Dios no busca lo suyo en todas sus obras está vacío y libre y las cumple con verdadero amor de forma muy parecida actúa el hombre que está unido a Dios también él está vacío y libre en todas sus obras y sólo actúa por agradar a Dios y no busca lo suyo y Dios obra en él ¿no? aquí vemos una idea que recuerda Margarita Poretz de una renuncia a la voluntad individual ¿no? o sea ya no quiero ser yo quien obra Dios obra en mí ¿no? y también vemos una dicotomía interesante quitadas las tinieblas es retiradas las mercancías más correcto dicho los términos más correcto que decir que hay que sacar las mercancías a los mercaderes para que luego entre Dios habría que decir que una vez sacan las mercancías lo único que queda es Dios que Dios es esa luz que quita cuando quitamos la tiniebla de la mercancía ¿no? eh otra cosa no recuerdo si hay un pasado creo que hay un pasado una glosa de Hop no la vamos a ver pero creo que creo que en los ensayos habla del episodio de Hop creo que en el hombre en el hombre ¿cómo se llama? el hombre libre algo así se llama el ensayo menciona el episodio de Hop ¿no? pero este sí un poco bueno lo redondó al final lo redondó al final que ya hemos leído los sermones para no adelantarme porque va a ser tal vez si nos va a ser más más sernos buenas ¿no? pero si ya sobre este episodio ¿no? de lo que significa ser pobre digo lo que significa que el templo esté vacío ¿no? este el hombre unido a Dios ¿no? entonces está vacío está vacío y libre y lo cumple con amor e igual que opera a Dios ha de operar el hombre esta idea no encontré el pasaje exacto lo vamos a ver cuando veamos filosofía china pero estas frases parecen calcadas del Tao Te Ching ¿no? el Tao no se apega y por eso el Tao no se enfrenta y por eso siempre gana y así el sabio que es como el Tao tampoco se opone y entonces gana el Tao no hace y por eso siempre tiene siempre obtiene éxito y el sabio igual practica el no hacer el Uwey y en ese no hacer siempre está victorioso algo así ¿no? entonces son frases que parecen también muy parecidas a las del Tao Te Ching ¿no? dice si quieres vaciarte absolutamente toda mercancía de forma que Dios te deje estar en el templo todo lo que hagas en tus obras desde debes cumplirlo únicamente por el amor a Dios y mantenerte tan vacío de todo como vacíes la nada que no está ni aquí ni allá ni aquí ni allí entonces ahí está la primera referencia a la nada ¿no? en EECA ¿no? sigue una cita algo larga ¿no? este dice más adelante desde dónde empezar ¿no? dice aquí este bueno desde aquí empecemos ¿no? este en estas obras reside la dificultad de cara a la consecución de la verdad suprema deberían ser libres y vacíos como libre y vacío es nuestro Señor Jesucristo quien en todo tiempo sin cesar y fuera del tiempo se concibe de nuevo a sí mismo de su Padre celestial y en el mismo ahora y sin cesar lleno de gratitud nace de nuevo perfectamente en la altura paterna con igual dignidad de la misma manera debería ser el hombre que quisiera concebir la verdad suprema y vivir en ella sin un antes ni un después y sin obstáculo por causa de las obras o las imágenes que haya podido llegar a entender debería estar vacío y libre concibiendo de nuevo el don divino en aquel ahora volviendo a darse nacimiento sin obstáculo en la misma luz de esta manera las palomas se habrían marchado es decir los obstáculos y el apego por cualquiera de las obras que de otro modo son buenas y en las que el hombre no busca lo suyo este pasaje bueno vemos un tema interesante que es la temporalidad ¿no? o sea ya sabemos ¿no? uno de los grandes temas de ya aceptados desde tiempos de Agustín en el canon cristiano es que Dios está fuera del tiempo ¿no? o sea Dios vive en el ahora eterno ¿no? para él el instante de la creación este instante y el instante del final son el mismo porque con la creación se creó el tiempo entonces él está fuera del tiempo digamos ¿no? una cosa relevante a notar aquí también es que vemos estas labores hermenéuticas en que el acto de la concepción del hijo a través del padre y todo este rollo el nacimiento de Jesús dicho en los términos no es un acto no es un hecho histórico que pasó en el pasado sino es un acontecimiento constante dicho en términos más un poco más abstractos la encarnación de Dios en la tierra es un acto constante que siempre está pasando no que pasó antes cuando la Virgen María y todo el rollo si es lo que siempre está pasando está pasando en el alma hay que dejar que el alma sea una mujer virgen veremos en el sermón siguiente para que siga naciendo constantemente Dios en ella ya empiezan a imaginarse por qué condenaron al viejo por herejía o sea este no no es que Jesús haya nacido de una Virgen eso es una metáfora en realidad lo que pasa es que hay que purificar nuestra alma para que el vacío que es Dios esté constantemente emergiendo en ella y vivamos como Dios en el ahora eterno sin antes ni después pero bueno de que hay que vaciar el alma dice hay que vaciar cuando el templo se vacía de todos los impedimentos es decir de los atributos personales y de la ignorancia entonces brilla espléndido tan puro y claro por encima de todo y a través de las cosas que Dios ha creado que nadie puede resplandecer tanto sino el mismo Dios increado en verdad nadie es igual a ese templo sino el Dios increado ahí está el punto dos cuestiones que quienes que es lo que no hay que sacar solo a los mercaderes esto es a esta actitud que quiere ver a Dios como un otro con el que se negocia hay que sacar la idea de atributos personales o sea los modos las formas de las digamos la individualidad de las cosas o sea a mí me gusta esta botella esta manzana no me gusta a mí no me gusta el aguacate a mí sí me gusta esto lo que llamó Margarín por las virtudes hay que despojarnos de la diferenciación digamos verá más claro en el sermón de este de los pobres de espíritus los pobres de espíritu pero ese punto hay que vaciarnos digamos de estas de las ideas de persona dicho en términos filosóficos de la idea de substancia de que esto es tal cosa durante este tiempo y esto es lo que va a ser lo que es y no otra cosa renunciar a eso y cuando cuando pasa esto el templo se hace igual a Dios sin crear o sea no solamente el templo recibe a Dios se hace Dios este es tal vez el gran tema que le costó la sentencia de cara de fondo la idea típica de la música de deificación o sea no solamente quiero religarme con Dios no solamente quiero contemplar a Dios no solamente quiero sentarme a la diestra de Dios y darle pollo Kentucky como decía Homero Simpsons quiero ser Dios y más aún quiero volver a ser Dios porque yo ya soy Dios algo en mí es Dios quiero encontrar ese fondo que es Dios y que soy yo ese tema es clarísimo en Eckhart y sobra decir que al Vaticano no le hace nada de gracia esta idea vienen las imágenes más bellas del texto de Eckhart hacia este final de la página en que estamos leyendo dice mirad eso lo debéis tomar por verdadero si alguien que no sea Jesús quiere hablar en el templo es decir en el alma entonces Jesús calla como si no estuviera en su casa pues tiene invitados extraños con los que aquella habla para que Jesús hable en el alma debe estar sola y callada si quiere oír hablar a Jesús ahí entonces él entra y empieza a hablar que dice el señor Jesús dice lo que él es pero que que es él él es un verbo del padre en ese mismo verbo el padre se habla a sí mismo dice toda la naturaleza divina y todo lo que Dios es tal como él lo conoce y él lo conoce tal como él es este este pasaje se me hace a mí bellísimo tal vez es la mejor la 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 mejor metáfora para explicar esto el alma es la casa de Dios Jesús vive en el alma y ya vive en el alma o sea Jesús ya está en mi alma digamos pero Jesús es tan cortés que mientras mi alma está ocupada con ay cómo me gusta Panchito ojalá Panchito me hiciera caso en ay es que este mis vecinos me vieron feo ay es que por qué no tengo un carro del año ay es que por qué este no me veo bien en mis fotos del Instagram ay es que por qué nadie me da like en el Tinder ay es que por qué este me habla feo la de la coordinación o sea mientras yo mientras algo habla en mi alma o sea mientras mientras este estoy pensando en ay y pero qué voy a comprar del súper ay ya subí un chingo la gasolina no este ay ya se le acabó la comida al gato no o sea mientras haya algo alguien hablando en mi alma no este diálogo interior que todos tenemos no mientras hay esas voces hablando Jesús calla porque es tan cortés que aunque sea su casa cuando el invitado habla lo deja hablar entonces habla ay qué bonito es el champs entonces yo estoy en mis rollos todo el día dejando que el invitado habla pero una vez que el invitado calla que acallo a los invitados una vez que que queda vacío el templo que no dejo que algo entre en ese templo que es el alma habla Dios y qué dice Dios Dios es el verbo Dios es el logos es la palabra dice el famoso pasaje de la Biblia es el decir y qué dice Dios se dice a sí mismo qué oímos qué oímos cuando se calla la voz de nuestro interior quién habla cuando no hay voz ese diálogo en el interior para nada no oímos nada la voz de Dios es el silencio mismo pero no la oímos hasta que no callamos el alma aquí podemos volver a la imagen arcaica del budismo de la mente del mono y la mente la 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 mente del elefante ¿no? o sea la mente va para acá para allá iba a una rama iba a otra y ahí mira un platanito jajaja y mira ven acá no sé ¿no? este y lo que busca la práctica en este caso la meditación es volver al al centro ¿no? al elefante que está en su lugar ¿no? no se mueve mientras que la mente del mono pues va de aquí para allá decía una página de memes budistas ¿no? todo el mundo habla de calmar la mente del mono pero qué pasa cuando el mono calma tu mente ¿no? y está así un orangután este con hábito de maestro ¿no? este pero bueno chistes aparte un un este un querido sensei de de casa zen aquí aquí en México ¿no? sensei decía una cosa muy bella de esto ¿no? lo explicaba muy bonito él decía hablaba sobre la corporalidad en la meditación ¿no? y a mí es la forma en la que más claro me ha quedado esta cuestión ¿no? él decía cuando estás así dice imagínate que tu cabeza es una antena es como como si como una antena ¿no? como un radio que está captando todo el tiempo señales ¿no? entonces cuando te pones así ¿no? dice aquí aquí están tus pensamientos aquí abajo aquí están tus problemas aquí está Panchito que no te hace caso aquí está Dianita que ya está en la playa aquí está Juan que me superó a la semana ¿no? aquí está este todos mis problemas aquí están ¿no? y ahí ya se acabó el aguacate del refri y ya hay este porque el vecino hace ruido en la mañana todos estos pedos están aquí abajo ¿no? todo está acá ¿no? como si fuera él decía imagínate que es interferencia ¿no? esas señales están aquí abajo ¿no? y él decía imagínate cómo está cómo está el pensador de Rodan ¿no? está así está está hecho bola en sus pensamientos ¿no? está abajo donde pasan los pensamientos ¿no? cómo se sienta el que practica sed se sienta así dice cuando tú levantas la cabeza te paras recto dice la antena queda fuera de la interferencia la interferencia está aquí abajo el invitado habla aquí abajo lo que busca eso es que oigas el 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 sonido de fondo que el ruido de la cotidianidad no te deja escuchar ese sonido de fondo ese trasfondo de la experiencia digamos del día a día ese silenciar el diálogo interno ese parar la mente del mono una vez que la mente del mono se para ya ya puede hablar Dios ¿y qué dice Dios? dice Eckhart así mismo dice el verbo dice el logos ¿no? te dice él mismo qué poderosa imagen ¿no? y es increíble ¿no? el símil tan poderoso que tiene con la traición este las traiciones de extremo oriente ¿no? este de herencia sánscrita ¿no? budistas hinduistas etc ¿no? eh mientras 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 hay algo ajeno mientras habla el invitado Dios calla pero hasta que no se calle el invitado hasta que no callemos ese diálogo interior que va una cosa a otra y que invita a a a mis problemas de cuando era niño ya porque eh eh mi papá nunca me dijo que me quería o no sé ¿no? este está todo el tiempo hablando eso ¿no? mientras está hablando eso Dios no va a hablar ¿no? el ejercicio digamos aquí parece implícito en Eckhart ¿no? es vaciar el templo ¿no? que se calle un segundo todo ese diálogo y escuchar y ofrecerle escucha al 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 dueño de la casa que está en Cortés que mientras algo habla él calla ¿no? poderosísima imagen poderosísima imagen la que aquí Eckhart nos nos lanza ¿no? y con esta imagen tan poderosa brincamos al siguiente sermón ¿no? que es eh no hay preguntas comentarios ¿no? eh que es el eh la virginidad del alma ¿no? eh este sermón es esta otros estos los tres primeros sermones tal vez son mis favoritos y conectados con el último de esta compilación que es Marta y María ¿no? eh eh dice este este aquí este cita de es de Lucas ¿no? el de Lucas 10 38 ¿no? y y cita este un episodio en que Jesús se encuentra con una tal Marta ¿no? y dice nuestro Señor Jesucristo subió a una ciudadela y fue recibido por una virgen que era mujer y aquí va a ser un una otra vez su estrategia de glosa ¿no? esta eh eh estrategia hermenéutica de 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 interpretar el sentido oculto en la virgen que era mujer ¿por qué nuestro Señor solo puede ser recibido por una virgen que es mujer? ¿qué significa ser virgen y qué significa ser mujer? ¿no? ese va a ser el tema del sermón ¿no? ¿qué significa ser virgen y qué significa ser mujer? ¿y por qué solo una mujer virgen puede recibir a Dios? ¿no? vamos a ver ¿no? qué significa y otra vez ¿no? sobra decir que se tomó muy el canon se tomó muy literal la idea de la virginidad ¿no? y que pues obviamente es interpretación de Eckhart sobre todo para un montón de monjas que ya practicaban este los votos de de castidad ¿no? no sé que también habrán tomado esta idea dice este empieza ¿no? dice virgen indica a alguien que está vacío de toda imagen extraña vacío como cuando todavía no era ¿no? siempre estas frases de Eckhart como todavía no era recuerdan me hacen pensar mucho en este siempre imagino no sé por qué este 2001 Odisea del Espacio ¿no? el bebé cósmico ¿no? este episodio del bebé cósmico ¿no? esta imagen que logra Kubrick en su película ¿no? este ¿cómo era? cuando todavía no era ¿no? en su glosa o en su comentario de los sermones de Eckhart va a recordar Shisteru Ueda este filósofo de la escuela de Kyoto recuerda un episodio ¿no? en que un diálogo budista en que un maestro le pregunta este ¿cuál era? le pregunta a un discípulo ¿cuál era tu rostro antes del nacimiento de tus padres? ¿cómo era tu rostro antes del nacimiento de tus padres? ¿tú quién eras antes de que tus padres nacieran? ¿no? estas frases son muy parecidas ¿no? ser virgen es ser como cuando todavía no era en términos aristotélicos cuando todavía no eras ¿qué eras? pura posibilidad no eras algo eras pura potencialidad ¿no? pensemos prosaicamente en las células madres ¿no? que son puras posibilidad ¿no? pero llevamos eso al extremo ¿no? ser virgen es ser posible ser virgen es estar abierto ser virgen es no estar determinado es poder es posibilidad pero lo posible también reconoció Aristóteles es no es algo o sea no es en sentido primordial ¿no? porque es pura posibilidad no es actualidad ¿no? es nada ¿no? dirá en libro 7 Aristóteles ¿no? es pura posibilidad ¿quién era? cuando todavía no era algo determinado cuando todavía no era cuando todavía no era ¿no? eso es ser virgen ser vacío ser pura posibilidad ¿no? pero dice dice Eckhart ¿no? que el hombre sea virgen sin embargo no le priva en absoluto de la obra que ha realizado nada le impide ser virginal y libre sin impedimento alguno frente a la bueno no vamos a saltar un poco más donde empieza y aquí nos la cambia ¿no? o sea entonces primera cosa que notamos la virginidad para Eckhart no es un atributo de nuestros genitales es un atributo de nuestro ser completo uno es virgen cuando es posible nuestra virginidad de ser posibles es ser como cuando todavía no éramos estar totalmente vacíos estar completamente indeterminados digamos ¿no? y aquí viene ¿no? ahora atended y observad con aplicación si el hombre fuera siempre virgen no daría ningún fruto sería pura potencia siempre podría ser pero nunca sería para hacer para hacerse fecundo es necesario que sea mujer lo bien entre comillas mujer es la palabra más noble que puede atribuirse al alma es mucho más noble que virgen es bueno que el hombre conciba a Dios en sí mismo y en esa concepción él es puro y sin mancha es mejor sin embargo que Dios fructifique en él pues la fecundidad del don no es más que la gratitud del don y así el espíritu se hace mujer en la gratitud que renace y en la cual el hombre engendra de nuevo a Jesús en el corazón paterno de Dios este pasaje es es interesante quiero descansar un poco en él la sesión pasada les comentaba un poco superficialmente dentro de las tradiciones místicas religiosas sobre todo aquellas que intentan hacer sentido de esta experiencia de hacerse uno con Dios con el absoluto con la nada lo que sea como se le quiere entender cómo entra en relación con lo absoluto digamos en un sentido muy general en estas tradiciones místicas hay un movimiento interesante en que quien intenta escribir esta experiencia relatarla por escrito una de las mejores estrategias que se ha encontrado o que solo se ha encontrado en distintas tradiciones es la feminización esto es es usando palabras de Eckhart el alma tiene que volverse mujer para entrar en contacto con lo absoluto sea lo que significa eso aquí está en Eckhart o sea ser mujer para Eckhart no tiene que ver con tus con tus determinaciones biológicas y ni siquiera con podríamos casi conectarlo al concepto de género con nuestros roles sociales el género mujer o sea es un género es una constructo social histórico como ya hizo ver y veremos adelante en el curso Simón de Boboá la mujer la famosísima máxima la mujer no nace si no se hace o la hacen más propiamente se podría decir pero aquí Eckhart piensa y con ello toca una beta fundamental del pensamiento de lo religioso y de lo sagrado de la conexión con lo sagrado que algo en nosotras y nosotros tiene que hacerse mujer para poder entrar en conexión con lo sagrado ¿a qué me refiero? vamos a ver dos ejemplos dos ejemplos de este proceso en dos tradiciones muy distintas ¿no? ambas de poesía mística y que particularmente son parte del subgénero de la poesía mística conocido como poesía mística devocional o en sánscrito bhakti el culto de la bhakti la bhakti o la poesía devocional es una poesía que intenta expresar la relación y la conexión con lo sagrado con lo absoluto como se quiere entender con Dios como se quiere entender en términos eróticos de devoción ¿no? algo tiene lo sagrado que la mejor forma de explicar la experiencia de lo sagrado es en términos eróticos y eróticos en el pleno sentido de la palabra ¿no? eh la conexión con lo sagrado es una conexión erótica ¿no? en el pleno sentido de la palabra y con ello la mejor imagen de esta conexión es una imagen del erotismo que nos es más cercano eh 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 y entonces ¿no? es este muchas veces incluso un erotismo con una abierta connotación sexual sexual y carnal ¿no? y es la mejor forma esta conexión sexual de explicar lo sagrado y es curioso porque en este proceso de la poesía devocional o de la bhakti en la tradición de la India la tradición de la India el culto de la bhakti eh es frecuente que el poeta aun cuando en su fuera este en su cultura reconocido como hombre al escribir se ponga en la posición de una mujer se escriba como mujer ¿no? como la doncella en el caso de las tradiciones occidentales ¿no? eh eh ahorita vamos a ver por qué lo dice Eckhart pero primero vamos a ver unos ejemplos ¿no? eh está aquí el ejemplo del del famoso eh permitanme un momento que esta cosa no me sé por qué no me deja abrir ahí está perfecto eh está el primer ejemplo que vamos a ver es la famosísima eh noche oscura de San Juan de la Cruz ¿no? entonces leo de la noche oscura de San Juan de la Cruz ¿no? mmm San Juan de la Cruz que hasta donde sabemos en su cultura era reconocido como hombre escribe así ¿no? en una noche oscura con ansias en amores inflamada oh dichosa aventura salí sin ser notada estando ya en mi casa sosegada a oscuras y segura por la secreta por la secreta escala disfrazada que dichosa aventura oh oscuras a oscuras y encelada estando ya mi casa sosegada en la noche dichosa en secreto que nadie me veía ni yo miraba cosa sino otra luz y guía sino la que el corazón la que en el corazón ardía eh acuesta me guiaba más cierto que la luz más cierto que la luz del mediodía a donde me esperaba yo bien yo bien me sabía eh en parte donde nadie donde nadie parecía oh noche que guiaste oh noche amable más que la más que la alborada oh noche que juntaste amado con amada amada con el amada en el amado transformada bellísima frase aparte está entre enfatizada en exclamaciones ¿no? en mi pecho florido que entero para él solo se guardaba allí quedó dormido y yo le regalaba y y yo le sí y yo le regalaba eh y el ventalle de cedros aire daba el aire de la de la almena cuando yo cuando sus cabellos esparcía con su mano serena en mi cuello hería y todos y todos mis sentidos suspendía que deme y olvideme el rostro recliné sobre el amado cesó todo y dejéme dejando mi cuidado entre los entre las escenas olvidado disculpen mi lectura terrible este ¿qué está hablando este San Juan de la Cruz ¿no? o sea pensemos el sentido literal primero de las frases ¿no? ¿qué está narrando aquí? una doncella escapa de su casa en la madrugada evidentemente la casa sosegada o sea todo está dormido ¿no? se escapa y en la noche se va a encontrar en el campo con su amado y tienen relaciones sexuales ¿no? digamos si hubiera que leer el sentido literal sería lo que encontramos aquí le entrega el pecho para el guardado ¿no? y entonces duermen juntos comparten el lecho como se dice eufemísticamente ¿no? entonces comparten el lecho con el amado ¿no? a escondidas ¿no? en la noche y se unen ¿no? o sea dice esta frase que enfatizaba que se me hace bellísima ¿no? dice este oh noche que juntaste amada amado con amada amada en el amado transformada o sea se juntan la amada y el amado ¿no? una clara este referencia a la cópula ¿no? pero esa referencia a la cópula inmediatamente se convierte en esta imagen bellísima de la amada que se transforma en el amado ¿no? o sea de esta unión mística digamos con Dios ¿no? ¿quién es el amado aquí Dios ¿no? obviamente ya lo sabemos porque ya leímos a Margarine Porette que se refiere hacia Dios ¿no? el amado y el alma ¿no? se pone como doncella y es a través de esta imagen del alma como doncella unida con con Dios que puedes entender la o que intenta San Juan de la Cruz expresar esta experiencia de unirse a Dios ¿no? la mejor forma de llevar a la palabra la experiencia de unirse a Dios piensa San Juan de la Cruz en su poema evidentemente es con la imagen de la doncella que es el alma que se escapa a oscuras en la noche y se encuentra en el campo con el amado y se une al amado en amor ¿no? también dicen eufemísticamente los textos clásicos ¿no? luego ¿no? este dos ejemplos más estos de la India ¿no? voy a leerles un par de ejemplos ¿no? esto es de una compilación de poemas de la Bhakti que estaba haciendo no sé si ya está publicada mi admiradísima profesora Elsa Cross ¿no? gran especialista en poesía mística gran conocedora de la poesía mística gran conocedora de la poesía de la India ¿no? este les leo algunos ¿no? este primero vamos a leer uno de Antal de Antal perdón una poeta ella es este del culto del culto a Krishna ¿no? una poeta este Shaiva ¿no? del culto a Shiva pero en su acepción o presentándose como 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 Krishna ¿no? en esta poesía es muy frecuente ¿no? en la poesía a Krishna en general a las deidades de la India se acostumbra este revivir ¿no? en la poesía episodios de su de su vida ¿no? y en el caso de la poesía Bhakta ¿no? revivir episodios y personajes de su vida erótica ¿no? o sea en la que la poeta o el poeta va a tomar el lugar o bien de la madre de Krishna ¿no? o bien y entonces se explicará en términos del amor filial ¿no? en términos de las goptas o sea de las campesinas a las que el Krishna adolescente espía mientras se bañan en un episodio que es una de las típicas temas del arte de la India ¿no? este episodio de espiar a las goptas a las campesinas ¿no? o abiertamente o de la consorte ¿no? o a veces no se explica cómo se personifica la poeta o el poeta pero se rescata un episodio erótico de la vida de Krishna de Shiva de quien sea ¿no? entonces vamos a leer primero un este uno de los poemas de Antal ¿no? la traducción insisto es de mi estimadísima profesora Elsa Cross y admiradísima sobre todo no sé si ya yo tomé clases con ella hace años no sé si la traducción ya se ya se publicó deseo ojalá que sí porque es muy bella y sería una maravilla que que ya estuviera accesible pero si no pues bueno aquí va ¿no? este permítanme déjenme encontrar porque son son varios este en que se se había encontrado uno perfecto hace rato que estaba preparando la clase pero denme un momento este es que hay unos son bastante eróticos pero también son bastante largos ¿no? entonces quiero uno que sea breve para ya no estar abusando de sus tiempos ¿no? y este bueno no importa voy a ir leyendo este pasajes este de de este poema ni modo no encontré la parte la versión breve ¿no? dice bueno este día propicio luna llena de mes de marcal y me describe el día este un momento me voy a cargar la computadora ahí está perfecto entonces este bueno ya este más americano o sea discúlpame discúlpame antal te voy a tener que brincar porque ya veo que se me viene el tiempo encima la clase vamos a leer otro otro este poema ¿no? en este caso es de eh de namálvara ¿no? namálvara igual poeta bacta ¿no? eh que en su cultura ha identificado como hombre pero escribe en estos términos ¿no? dice poema de amor el oscuro el oscuro se refiere a shiva ¿no? el de la piel oscura ¿no? dice lo que ella dijo ha llegado la noche pero no el oscuro los toros son con sonoros encerros se han acoplado con las vacas y las vacas retosan las flautas tocan canciones crueles las abejas en el brillante en los brillantes jazmines blancos y el lirio azul negro el mar salta hacia el cielo y grita fuerte sin él aquí ¿qué diré? ¿cómo voy a vivir? lo que ella dijo nuestro canal oscuro como nube de lluvia se ha robado mi corazón y éste se fue con él por cuenta propia pero el viento del norte está listo para la batalla juntando el humo dulce del incienso juntando el humo dulce del incienso las bellezas del instrumento de cuerda la quietud tonada de la noche y el amor y el sándalo fresco y húmedo sopla y sopla recogiendo a su paso la fragancia del jazmín nuevo y arde ¿cómo puedo decirle a nadie nada a nadie oh madres lo que las madres dijeron oh mujer oh mujeres ustedes también tienen hijas y las han educado ¿qué les pueden contar de mi pobre de mi pobre muchacha? habla de la caracola habla del dios y habla noche y día de la albahaca en el cabello de él ¿qué voy a hacer? lo que la madre dijo cuando veo reyes dice ella veo a mi señor cuando ella ve formas y colores salta diciendo veo aquel que midió el mundo todos los templos con dioses en sus vientres son dice ella casas del señor oscuro como el mar en el terror en el amor en cada sentimiento ella quiere las las ajorcas del oscuro paréntesis esta imagen no es clara casas del señor oscuro como el mar porque el mar en qué sentido es oscuro bueno pueden pensar en el mar pacífico pero el canon este estilístico de pintura de shiva lo pintan azul en vez de negro pero el azul es para diferenciar qué tan negro es entonces hay una confusión ahí entre el azul y negro leo este mensajeros del amor eres tú pajarito cuando te pedí que fueras como mi mensajero ante el gran señor a decirle de mi pena te demoraste no fuiste he perdido mi aspecto mi piel morena palidece anda a buscar a otro que te ponga cosas dulces en el pico vete ya hasta ahí dejamos la lectura de 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 lo que quiero este llamar la atención es igual vemos un poema que narra a una doncella que está este pues enamorada no pero está enamorada y y y notan notan tal vez al principio no el la cargadísima cargadísima extremadamente cargadísima connotación erótica de los primeros pasajes no o sea están los toros y las vacas copulando no y retosa no o sea una cópula que no es claro que no tiene una acepción solamente reproductiva sino placentera no o sea en términos coloquiales es una noche de sexo todos hemos tenido sexo en este en este mundo menos la doncella que cuyo amado no aparece con quien está está tocando el dicen incluso hizo la imagen de la noche de amor no es una noche de amor pero el amor que yo quiero donde está no y luego vemos a la madre conmovida porque su hija no quiere a otro que no sea al amado pero probes que el amado es el señor en oscuro o sea es Dios y luego ella está desfallecida está a la espera usando esta famosísima título está a la espera de Dios está conmovida a la espera de Dios y no llega pero lo que más allá de la belleza de la poesía erótica religiosa quiero llamar atención sobre este proceso como tanto en la India como en las tradiciones cristianas en España en todos lados encontramos recurrentemente este proceso en que los poetas místicos hombres en su cultura se personifican como mujeres en sus poemas para dar razón de la relación erótica con Dios o sea ¿por qué? no sé no sé no sabría explicarlo plenamente pero Eccard aquí nos da unas pistas seguimos sobre Eccard o sea es bueno dice es bueno que el hombre conciba a Dios en sí mismo y que su concepción él es puro y sin mancha o sea que el alma sea virgen es mejor sin embargo que Dios fructifique en él pues la fecundidad del don no es más que la gratitud del don y así el espíritu se hace mujer en la gratitud que renace y en la cual el hombre engendra de nuevo a Jesús en el corazón paterno de Dios ser virgen parece decir Eccard que el alma sea virgen quiere decir que está abierta que está vacía y que es posible y que no hay digamos está sin mácula inmaculada o sea no hay mercaderes en su templo pero que sea mujer quiere decir que ese don que recibe o sea esa apertura que tiene y que permite la posibilidad produce es poética o sea puede engendrar aquí evidentemente vemos traslucir la imagen de la procreación o sea al especho del del mito este típico no la mujer no es o la mujer entendida claro burdamente en sentido en que no sé se veía alcanzando que el cuerpo gestante y la mujer eran lo mismo no la mujer en ese sentido muy burdo primitivo etcétera no recibe nada más la semilla como se decía y entonces esto es como la tierra que recibe la semilla que crece no la mujer recibe la semilla y procrea o sea produce esa semilla o de esta 50% de información genética produce algo un ser y entonces otra mención más de estos procesos de feminización en el arte en las tradiciones japonés en el Japón antiguo se creía que la poesía era una obra femenina y que si el poeta hombre quería producir tenía que ser como mujer porque era la mujer la que podía hacer poiesis o sea producir crear ¿no? y aquí vemos ¿no? curiosamente este emparejamiento ¿no? si pensamos que el carácter de mujer del alma es su carácter poietico su carácter productivo su capacidad no solo de recibir el don sino de de que el don fructifique en él entonces quiere decir que 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 el alma se asemeja a Dios que crea ¿no? digo la mujer el alma como mujer es como Dios ¿no? diría este algún este crítico suspicaz ¿no? si Dios procrea no es mujer también ¿no? en fin seguimos sobre el tema ¿no? este más adelante dice en el alma hay una potencia a la que no afecta ni el tiempo ni la carne fluye del espíritu y permanece en el espíritu y es completamente espiritual Dios haya en esa potencia tan reverenciado y floreciente con toda la alegría y gloria como en sí mismo allí hay una alegría tan cordial e indescriptible que nadie sabe hablar de ella con propiedad en esa potencia el Padre Eterno engendra a su Hijo Eterno sin cesar de manera que esta potencia co-engendra al Hijo y a sí y a sí misma como el mismo Hijo en la potencia única del Padre o sea no solamente es que el alma tenga que estar vacía de ser virgen ¿no? sino debe de esa virginidad hacerla productiva y eso es lo que significa que el alma sea mujer que puede co-engendrar a Dios y si Dios se engendra a sí mismo en ese proceso es porque como ya dijimos parece que para Écar igual que para Marley Poret el fondo del alma y Dios son lo mismo ¿no? se identifican ¿no? leo nada más un pasaje de esto para dejar ya el sermón e ir al último de la sesión de hoy ¿no? dice esta frase es bellísima y una vez más vemos por qué condenaron al viejo por energía ¿no? si Dios quiere ver su propio fondo quiere verse a sí mismo le va a costar todos sus modos para que Dios se vea a sí mismo es el mismo el mismo proceso que sea Dios para reconocerse a sí mismo es el que uso yo para reconocer el fondo de mi alma esto es expulsar a los mercaderes expulsar todas las formas personales y entonces para entrar a ese fondo le cuesta a Dios todos sus nombres ya no es Jehová ya no es Buda ya no es no sé quién ya no es no sé cuánto ¿no? decía en un tono análogo lo veremos también adelante Linchi ¿no? una de sus más famosas citas decía este dice Linchi ¿no? si en el camino de tu práctica mientras estás buscando el verdadero yo el tu rostro antes del nacimiento de tus padres en ese camino te encontrarás a tu maestro mata a tu maestro si en ese camino te encontrarás a tus padres mata a tus padres si en ese camino te encontrarás a los patriarcas del pasado a Magaryuna y a Bodhidharma y no sé quién ¿no? a Budagos a Basubanto a todos estos güeyes mátalos y si en ese camino te encontrarás a Buda mata a Buda y sólo cuando hayas hayas renunciado a todos esos nombres a todos sus apegos ay no es que yo sigo a Bodhidharma ay no es que yo soy budista vipassana ay no es que yo soy zen ay no es que yo soy chan ay no es que yo soy del budismo de la tierra pura ay no yo soy del verdadero de la tierra pura ay no que yo soy de esto ay no que yo soy cristiano ay que yo amo a Dios pero que se llame así pero que sea sad ¿no? si quieres encontrar a Dios si quieres ver el fondo de Dios que es el fondo de tu alma te va a costar todos sus nombres todas sus propiedades mientras tenga nombre podríamos adelantar o podríamos extraer de Eckhart mientras tenga nombre sea Buda sea Bodhidharma sea quien sea Dios está allá y lo único que puedo hacer con él es negociar nada más puedes negociar con él o sea ay mira Dios tú que estás allá me porto bien y que me toque ya la casa de Nifonavit o sea ese es un poco el tema en Eckhart y aquí su ragamen mística ¿no? no queremos acercarnos a Dios queremos ser Dios ¿no? o reconocer que en el fondo somos Dios ¿no? el fondo de Dios es mi propio fondo miremos eso en última cuestión ¿no? vivir sin por qué último sermón que vamos a ver el día de hoy pero vamos a terminar no con no no con una explosión sino con un suspiro como dijo este Elliot ¿no? en su famoso poema ¿no? ¿qué significa vivir sin por qué? ¿no? ¿cómo se vive sin por qué? ¿no? analiza analiza este analiza Eckhart ¿no? para vivir sin por qué hay que vaciarnos ¿no? tiene que haber salido todo lo personal ¿y qué es todo lo personal? ¿no? número uno tiene que salir todo lo personal ¿no? mientras te alegras más del bien de tu persona que del bien del hombre a quien no has conocido nunca verdaderamente algo algo no anda bien en ti y todavía no has mirado un solo instante en aquel fondo simple hay que renunciar a la identidad hay que renunciar a la diferenciación a esto es esto y esto es aquello digamos ¿no? mientras yo diga ¿no? ah me fue a toda madre ¿no? y no me alegre igual porque le va y le va bien a otro siga viendo esa diferencia ¿no? luego dice tienes que renunciar a anular todo lo creado ¿no? dice aquí la frase en el infierno arde la nada aquí por nada se refiere a la idea de diferencia en en este en el sofista de Platón por ejemplo ¿no? o sea el gato es el no perro ¿no? o sea diferenciar una cosa de otra mientras hay una idea de diferenciación en ti no vive sin por qué ¿no? pero ¿qué pasa si vive sin por qué? ¿qué pasa cuando renuncias a todo lo personal y a toda la diferencia ¿no? leo una cita muy extensa pero que es tal vez a mi parecer la más importante en Eckhart ¿no? leo de la misma manera verdadera en que el padre engendró de forma natural al hijo en su naturaleza simple igualmente lo engendra en lo más íntimo del espíritu y ese es el mundo interior aquí el fondo de Dios es mi fondo y mi fondo es el fondo de Dios aquí vivo de lo mío como Dios vive de lo suyo para quien haya echado una mirada aunque solo sea un instante sobre este fondo cien marcos acuñados en oro son como moneda falsa de este fondo el fondo interior debe hacer todo debes hacer todas tus obras sin por qué tengo por cierto que mientras obres en el reino de los cielos o por Dios o por tu bienaventuranza eterna es decir desde el exterior no es bueno para ti se te puede aceptar así es verdad pero no es precisamente lo mejor si alguien se imagina verdaderamente que por la interior interioridad la devoción y la gracia especial va a recibir más de Dios que junto al hogar o en el establo entonces no hace algo distinto que si tomara a Dios le cubriera la cabeza con una manta y lo colocaras bajo un banco pues quien busca a Dios según un modo toma al modo y olvida a Dios que se oculta en el modo pero quien busca a Dios sin modo lo comprende tal como es en sí mismo y tal hombre vive como el hijo y él es la vida misma quien durante mil años preguntara a la vida ¿por qué vives? si pudiera responder no diría otra cosa que vivo porque vivo esto es así porque la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo porque por eso vive sin por qué porque vive de sí misma ahí está si no prestaba atención a nada a esta clase que es lo más probable solo recuerden este párrafo ahí está todo lo que Eckhart tiene que decir está lleno de imágenes preciosas empezando por el que le cubre la cabeza a Dios con una manta y lo coloca bajo un banco no entiendo a qué se refiere pero me encanta yo siempre imagino que está como refiriéndose a la idea de que el que quiere portarse bien para que Dios le dé algo es como si lo si lo chantajeara como si lo secuestrara así de Dios dame bienaventuranza o si no ya no voy a rezar por ti o si no ya no te voy a hacer templos o si no ya no voy a dar dinero en la iglesia y dice bueno y dice Carciersa sí te acepto pero dice luego viene otra imagen si alguien se imagina verdaderamente que por la interioridad la devoción y la gracia especial para recibir más de Dios que junto al hogar o en el establo entonces no hace algo distinto que si secuestrara a Dios y lo chantajeara aquí hay una crítica al propio Eckhart el que crea que se acerca más a Dios en la sorbona que en el establo sigue como pensando que está negociando con Dios recuerda un poco a lo que decía el hinchi o sea el que cree que rapándose y visteos anaranjados y rezándole a Buda todo el tiempo va a obtener el favor de Buda más que si trabajara en la cocina y este y limpiara las hojas ¿no? está como si estuviera secuestrado a Buda y le dijera a ver ilumíname cabrón ¿no? este la idea de que el fondo de Dios es mi propio fondo ¿no? y luego viene el remate que está me encanta porque rompe el hilo de ideas ¿no? que durante mil años preguntar a la vida ¿por qué vives? si pudiera responder no diría otra cosa que vivo porque vivo esto es porque la vida vive de su propio fondo y brota de lo suyo por eso vive sin por qué porque vive de sí mismo el que accede a este fondo y no solo accede a él no solamente se purifica se hace virgen sino que se hace mujer o sea atraviesa ese fondo hace ese fondo fecundo para quien viera ese fondo solamente un segundo mil marcos en moneda serían moneda falsa no valdrían nada y reconocería que tanto Dios como el alma como la vida ¿no? en general vive sin por qué vive porque vive no va a ningún lado en el budismo se usa una frase el mundo es tal como es en su tatatá en su talidad hay que poder ver al mundo tal como es no es bueno no es malo ¿no? es ¿no? otra vez ya porque estoy lo tengo en la cabeza porque estuve viendo videos hace unos días con unos amigos ¿no? y decía el padrino Barney ¿no? en este tema ¿no? ahí estás tú ¿no? en la montaña y dice ay Dios perdóname ¿no? perdóname por lo que hice perdóname por haber sido un borracho perdóname por lo que sea y él decía güey Dios no te va a perdonar por nada güey porque cito disculpen la palabrota pero así la dice el padrino Barney porque Dios no es culero como tú Dios no te tiene resentimientos ¿no? el perdón es que entiendas eso ¿no? pero bueno fuera de estos temas de 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 alcohólicos anónimos ¿no? este volvemos a a esta idea ¿no? accedes a este fondo en que la vida vive sin por qué no va a ningún lado recuerda también esto a la frase ya para terminar esta sesión ¿no? a la famosa frase de no es famosa pero debería serlo de Nietzsche ¿no? ¿qué pasaría si negáramos el fin? si negáramos que este mundo va a algún lado pero afirmáramos el proceso lo único que nos que hemos perdido dice Nietzsche es el dios teísta que le da un sentido a la vida no podríamos tener una eh 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 un panteísmo dice Nietzsche sin teleología o es un panteísmo que no va a ningún lado pero este mundo es sagrado y alcanza su fin en cada momento algo así piensa Eckhart eso reconocemos cuando echamos un vistazo al fondo de nuestra alma que es el fondo de dios dejamos hasta ahí pues la sesión de hoy eh y eh continuamos la semana que viene terminando con eh vivir sin por qué vamos a terminar unas cosas eh y vamos a ver los pobres de espíritu el fruto de la nada y Marta y María de Eckhart eh por parte de Eckhart y finalmente vamos a echar un vistazo a la el el análisis que hace de los sermones de Eckhart eh y la comparación que hace con el Zen Shisustero Ueda en su la libertad y el lenguaje en el maestro Eckhart y el budismo Zen que es un artículo que viene en su libro Zen y filosofía que también está en el mega entonces veríamos eh acabas de ver vivir sin por qué este veríamos eh los pobres de espíritu el fruto de la nada Marta y María y libertad y lenguaje en el budismo en Eckhart y el budismo Zen de eh Shisustero Ueda no no necesariamente vamos a hablar del libro pero si va del texto de de Ueda pero si va a ser la guía de la interpretación no de de global de los sermones no entonces hasta ahí dejamos la transmisión de YouTube eh ahorita contesto hay una una pregunta en el chat ahorita la contesto y eh bueno nos vemos a quien sea en YouTube nos vemos la semana que viene eh lean a Eckhart y ya no cualquier sus preguntas comentarios quedo al pendiente de los grupos y del correo fin de la transmisión sí no